Muy buenos días amigos que se la están pasando a lo mejor hoy en este día y si pues ahora traemos esta excelente noticia pues que creen el presidente que no paga sus impuestos es Fox si amigos Vicente Fox Quesada es uno de los presidentes que no paga impuestos y pues se le halló omisiones en el 2003 y 2004 vamos a ver más por menores de esta nota amigos que está muy interesante pongan mucha atención después de que durante su conferencia de prensa el presidente Andrés Manuel López Obrador anunciara que uno de los expresidentes del país no está al corriente con el pago con sus impuestos el diario Reforma reveló que se trata del Vicente Fox Quesada las deudas de Fox corresponderían a deudas de empresas en las que participa y que fueron condonadas durante las administraciones de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto señala el diario Así es amigos como la ven pues esto es algo muy importante esta tarde en un breve comunicado el sistema de administración tributaria SAT de la Secretaría de Hacienda dijo que ignoran cuáles sean los datos y las fuentes de los medios que afirman que afirman que Vicente Fox el expresidente al que supuestamente se le condonaron impuestos amigos vamos a ver esta parte que está también muy importante el diario de forma reveló el nombre del expresidente que no está al corriente con el pago de sus impuestos se trata de Vicente Fox Quesada mientras que el reportero Raúl Olmos compartió un documento que afirma que fue ocultado durante el gobierno de Calderón donde detallan diferencias por aclarar todavía o sea que ahí no acaba todo todavía pueden salir más centavitos que debe Vicente Fox Quesada pues de impuestos en las declaraciones fiscales de Vicente Fox Quesada en diversos años esta mañana el presidente Andrés Manuel López Obrador presidente de México reveló que uno de los ex mandatarios mexicanos es investigado por el servicio de administración tributaria por no estar al corriente con el pago de sus impuestos aunque no reveló el nombre pero ya saben que de ahí se empiezan a armar los chismes los mitotes y empieza a haber controversia pero vamos a ver ahora Vicente Fox quien gobernó el 2000 al 2006 estaría en la fila en la mira fiscal del nuevo presidente tras descubrir que hay poca información de condonaciones fiscales durante su sexenio las deudas de Fox corresponderían a deudas de empresas en las que participa y que fueron condonadas durante la administración de Felipe Calderón Hinojosa del Sagrado Corazón de Jesús y de Enrique Peña Nieto señala reforma además el diario indica que tres de las compañías de Fox fueron destacadas por el FOBAPROBA ¿Cómo la ven amigos? Realmente esto es un verdadero enredo pero por lo mientras Vicente Fox Quesada va a tener que sacar el billetito que debe y tenerlo que pagar Raúl Olmos compartió esta tarde a través de Twitter un documento que afirma fue ocultado durante el gobierno de Calderón donde detallan diferencias por aclarar en las declaraciones fiscales de Vicente Fox Quesada en diversos años y aquí está amigos el famosísimo documento del cual pues estamos hablando que fue revelado por Raúl Olmos aquí lo estamos viendo en pantalla amigos donde dice pues claramente los años que faltan por arreglar y estamos viendo una sumita aquí de bastante dinerito pero pues ojalá que Vicente Fox se ponga al corriente así como es bueno para armar pues muchas marchas y pis y todo ese jale aquí estamos viendo pues muchísimo dinero condonado que va a tener que sacar a relucir Vicente Fox de Quesada por lo mientras tiene el agua hasta el cuello y nosotros nos despedimos no sin antes sugerirle que te suscribas al canal Frontera 24 7 y nos miramos en otro video hasta luego